Bonnie, ¿cómo estás? Buen día para vos. Así es chicos, buen día, buen día para todos. Y grado más, grado menos, hace frío. Así que, a abrigarse, a no confiarse que hace un gradito más que ayer, porque hace mucho frío. En la calle eso no se siente. Sale humito, ¿eh? Cuando hablamos, porque el frío se hace sentir en estas mañanitas. Y aquí nos hemos venido a 27 de abril y San José de Calasanz, como bien decía Sergio. Hay que circular con muchísima precaución porque hay un accidente. Ocurrió pasada la medianoche, a las doce y media de la noche. Nosotros estamos con Claudio, quien es el esposo de Lidia. Lidia venía manejando camino a su casa, Claudio. Exacto, ella terminó su servicio porque mi esposa es policía. Y bueno, venía circulando por 27 de abril y un taxi cruzó el semáforo en rojo y la embistió. Y bueno, terminó sobre el semáforo y la columna que está ahí en la esquina. Vemos la violencia, te vamos a pedir Claudio que nos acompañes. Vemos la violencia con que impactó el taxi, que quedó totalmente destrozada la trompa de este vehículo. Un vehículo, el interno 3241 de la empresa Rappi Taxi. Cruzó como venía, ni siquiera frenó, ¿no? No, ni siquiera hay frenadas ni nada. O sea, directamente envistió el vehículo que venía mi esposa del trabajo. Así que no hay frenada, no hay nada. Y bueno, terminó incrustándole en la esquina al vehículo de mi esposa. Claro, allí vemos, chicos, la Renault Sandero, cómo ha quedado. Se ha llevado el semáforo por delante. Y por supuesto que Lidia ha sufrido politraumatismos. ¿Cómo se encuentra ella, Claudio? Y ella en este momento está en observación. Todavía tiene varios dolores. Y bueno, ahora le van a repetir todos los días de estudio para ver si en realidad no hay ninguna lesión grave. Pero por lo menos hasta ahora está bien. ¿Golpes en la cabeza? Sí, tiene un traumatismo en la cabeza y bueno, en un hombro y una pierna. Pero gracias a Dios, bueno, dentro de todo salió barato el accidente porque no fue de gravedad tanto. Pero la verdad que este señor, no sé cómo puede ser que salga a la calle en esa forma. ¿La auxilió por lo menos? Creo que se acercó hasta el lugar donde estaba mi esposa. Pero yo cuando llegué ya había intervenido bomberos, el 107, y ya estaba la policía. Bien, bueno, Claudio, nos alegramos que esté recuperándose por lo menos de estas heridas. Y es muy complicado circular a las 12 o pasada la medianoche en Córdoba. ¿Por qué no se respetan los semáforos? No, exactamente eso. ¿Funcionaba el semáforo? Sí, estaba funcionando. O sea, no estaba en intermitente. Y bueno, pasó lo que pasó, desgraciadamente. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, chicos, se está recuperando. Lidia tiene 38 años, volvía a su casa, es policía. Y así quedó este vehículo luego de que un taxi cruzara en rojo aquí en el 27 de abril y San José de Calazán. Circular con precaución, ¿eh? Está abierto al tránsito, pero por supuesto que está reducida la calzada por este accidente. Adelante ustedes. Ay, Dios, gracias, Moni. Este debe ser uno de los pocos países y una de las pocas ciudades donde tenés que mirar antes de cruzar un semáforo, por más verde que esté. Sí.